The Wild Project The Wild Project The Wild Project Muchos sin techo en la calle Yo no salí de La Habana Pero allí Tampoco es tan común ver eso ¿Inseguridad en las calles? No, eso cero Porque ahí tocan a un turista y se les cae el pelo Yo iba con la cámara de la mano a las 2 de la mañana Por cualquier calle y no me pasa Eso me lo ha dicho todo el mundo Cuba es un país súper seguro para un turista ¿Qué ocurre? Pero para el cubano Mi dieta se basaba en lo mismo casi todos los días Sé que El pollo Se supone que llega a cada Día 10 del mes A las carnicerías Porque se reparte Como a nivel nacional O por ciudades Pero puede ser que Este es a día 20 Y que no haya llegado ese reparto de pollo O que llega el 15 Pero el 25 Ya no hay pollo Y hasta el 10 ya no llega O sea, ese tipo de cosas las hay Entonces, es eso O sea, lo que es muy difícil O sea, tú Lo que es Yo creo imposible O muy difícil es Armar un negocio Y progresar Debido a tu trabajo Esmerarte Que vaya bien Ir ganando más dinero Invertir Crecer en lo económico Eso es lo que allí es muy jodido Es decir, no hay esa libertad Ahí te espera una vida Plana Eso es Eso es Entonces Que vas a estar tiros en la calle No vas a tener para comer Hasta donde yo vi No hay eso Pero sí Con unas limitaciones gordas Que nadie quiere Entonces Por eso Es que es lo que te digo Al final cada país Es tan diferente la situación Y que Siempre es como poner un poco en contexto A la hora No, él me lo contaba Dice Yo infeliz Infeliz No he sido O sea, me lo digo Fue sincero No he tenido esa sensación De pesadilla De estar en un Somalia O en un país así Donde sí que realmente El hecho de comer Es una Ya es un Ellos Me dijo que pasaron hambre A veces Pero sobre todo es El ver otras cosas Y decir Yo por qué no puedo tener esto Exacto Y yo por qué no puedo tener Un móvil guapo Y por qué tengo que ir con este coche Del año 72 Y por qué Yo creo que es Cuba es Cortar las alas Eso es Tú llegas hasta aquí Ya seas médico Ya seas Película luego Ves Los del gobierno Con unas mansiones Con fines en casa Y que es medio cómico Porque por ejemplo O sea Medio cómico Con Lamborghinis En Estados Unidos Y dices Y que a Fidel Castro Por ejemplo Muchas de las personas Se le permitía todo Porque Se le Bueno a su forma Pero le agradecían tanto Lo que ellos consideraban Que había hecho de bien y tal Que se le permitía todo Que era multimillonario Es Fidel Y se lo merece Ya está Ahora Lo que no llevaban nada bien Era que el nieto Creo que es el Si no me confundo Es el nieto de Fidel Castro No solo es multimillonario Sino que está compartiendo En redes sociales Sus vivencias En sus yates En sus lujos Con este y lo otro Y lo mismo que a Fidel Se lo permitían todo Estaban Bastante de mala hostia Ya cuando yo estuve allí Con esas cosas del nieto Claro Es el nieto Y la gente De la cúpula de poder De Cuba Que vive Vive como No vive como un occidental Claro es super hipócrita Porque ellos Viven como occidentales Porque es una vida capitalista Occidental pura Pero quieren que el pueblo Sea El comunismo puro La vida que tienen Y no Es complicado Es Es que es difícil Porque claro Si tú O sea el comunismo A nivel de O sea Lo veo utopía En el sentido de Que o sea Sería la hostia Si todo el mundo Diera lo máximo Sin incentivos El comunismo La idea utópica Es preciosa El comunismo Yo lo dije con Dross Es una idea muy bonita Que es imposible de realizar Porque el ser humano No funciona así Es que cuál es nuestro máximo Poder de movimientos Es decir Lo que más nos lleva A ser más Y ser más Y ser más Los incentivos que tenemos Por Es decir O sea Una de las cosas es Sabemos que cuanto más Nos esmeremos en esto Mejor nos va a ir Claro Sabemos que cuanto más Demos lo máximo de nosotros Por nuestro negocio Más dinero va a dar Para nuestra familia Más va a haber Pero es que somos así Es que esos son los incentivos Que nos hacen Es que por eso el capitalismo funciona Y el comunismo Es un fracaso absoluto En todo el mundo Históricamente Porque el ser humano No es así El ser humano es Para mí Y para mí Para los míos Pero es una forma de egoísmo Y de Y de querer estar con Bueno pues con Yo solo he visto el comunismo Funcionar En comunidades de Amazonas Pero claro Son Lazos Familiares Muy cercanos Una comunidad De 50 personas Cada uno Con sus chocitas Por la selva Y si a alguien Se le cae la casa La montan entre todos Si a ti te falta de esto Te doy la fruta Esta Allí Pero eso ya Eso claro Pero yo supongo Pero es algo tan concreto No es que para mí Eso ya no es ni comunismo Eso es una comuna Que tiene unas Unas leyes Yo creo que para Para poder hablar De un sistema económico Tiene que haber un mínimo De regiones De gente De complejidad Por ejemplo En las O sea Hay No tan solo en tribu Hay en Estados Unidos Hay comunidades pequeñas Que funcionan De una forma Totalmente Gregaria Veo la diferencia Por ejemplo Entre Las tribus Por lo general En África Si hay gente Que tiene más Y gente Que tiene menos Estas luchas Por las vacas Por estas cosas Notas ese egoísmo Hay más de eso En Amazonas En ciertos lugares No Les veo más Por el bien De la comunidad En general Y de dar de lo tuyo Entonces Si es cierto Que obviamente Es incomparable O sea No tienen nada que ver Pero De igual forma Es a valorar Porque también podría No ser así Y allí sí que Se apoyan entre todos Y progresan A modo de comunidad Y no de familia Y no de familia